Gracias, presidente. Desde el inicio de la plenaria estoy, y no me he movido de este curul, porque soy responsable, como todo mi grupo parlamentario del FMLN, los 23 diputados del FMLN estamos aquí y vamos a estar hasta que finalice esta plenaria. El día de ayer escuchábamos a un legislador decir que el pueblo salvadoreño nos pagaba las 24 horas, pero después de las 11 de la mañana, ese legislador se dio a la fuga, como decimos, y no se encuentra en este plenario. Solo esta noche, solo esta noche, esta asamblea legislativa y todos los diputados de derecha de este país le han aprobado a este gobierno de derecha casi los 800 millones de dólares. En esta ocasión nos estamos refiriendo a los 91 millones de dólares. De eso, poco o nada sabe el grupo parlamentario del FMLN en qué va a ser invertido. Esperaríamos, esperaríamos que sea invertido por el mejoramiento de todo el país, pero con la clase de funcionarios que tenemos en este gobierno, lo dudamos. Por eso es que nos estamos oponiendo a la aprobación de este préstamo. Pero también han aprovechado para darle el regalito de Navidad a los grandes evasores de este país y prácticamente le han condonado de un solo plumazo la deuda por más de 500 millones de dólares a 600 millones de dólares que el gobierno central muy bien pudo recoger en impuestos e invertir en cada una de las carteras de Estado que siguen deficientes de cara al presupuesto de la Nación. Se enojan, se esconden, pero lamentablemente esta noche estamos ante un pacto oscuro de la derecha y del cual el grupo parlamentario del FMLN no va a ser cómplice, no los va a acompañar. Porque estamos aquí representando también a varios sectores de la sociedad, trabajadores, trabajadoras, estudiantes, amas de casa, que no están de acuerdo con algunas situaciones que en esta Asamblea Legislativa este día estamos acompañando. Y por eso somos la voz de esas personas que nos han dicho, no voten por el presupuesto, no voten por los 91 millones, no voten por los 645 millones de dólares, ya que también ellos tienen argumentos y que nosotros tomamos en cuenta. Por lo tanto, el grupo parlamentario del FMLN también nos sumamos a exigir el respeto que nos dan las leyes de este país y sobre todo, que no se nos cuarte la libertad de expresión, ya que aquí muchos promulgan la libertad de expresión, pero desde el inicio de la plenaria del día de ayer, desde la presidencia y desde otras vicepresidencias de esta Asamblea Legislativa, se ha querido callar la voz del FMLN. Algo que no le pudieron hacer antes, mucho menos lo van a poder hacer ahora. Gracias, presidente.